Que me invitaras así, que sea oficialmente Yo si saco un evento o si yo doy una presentación Si es aquí en Guatemala o en Estados Unidos Tú vas a ser mi primer invitado Porque eres humilde, tú tienes fama Farruko Tú tienes fama y eres bien humilde Mira bro, lo que pasa es que Bueno, realmente lo que yo te voy a decir Yo sé que hay un montón de mis seguidores allá de Estados Unidos Hay muchos de mis seguidores que me están invitando también Para que yo pudiera ir a Estados Unidos Pero lo que pasa es que lo que tiene Aquí en Guatemala, ya sabes Cuesta para irlo, ¿verdad? Por el dinero, por el viaje, por el vuelo No, pero todo se puede, mira Como dice la frase, querer es poder Sí, pero como yo te dije Todo se puede en este momento Primero adiós, yo sacaré mi visa Sí, vas a sacar tu visa y vas para Estados Unidos América y yo voy a ir a Estados Unidos Y para Europa también, no hombre Tal vez todo mi seguidor Yo le voy a dar un concierto Un show ahí Gratis a todo mi seguidor de Estados Unidos Para que toda la mala que se sienta Porque tal vez la entrada No lo voy a cobrar la entrada ¿Cómo vas a cobrar? No, no, no Hay que apoyar a nuestra gente Primero dar un show gratis Así, ya, ya Luego, pues los que nos quieran ayudar Más adelante, ya Es que también, como te digo Eres bien humilde Si la gente es por eso Envidioso Qué envidia, ¿verdad? Porque con sus envidias Mira, con sus envidias Lleno uno va porque no va a hacer nada Siempre la gente va a estar criticando a uno Mira, te lo voy a decir algo Si haces algo, boom, te critican Si no haces nada, te critican Hablas inglés, te critican No hablas inglés, te critican Estás feo, te critican No te bañas, te critican Te bañas todos los días, te critican Pura crítica y crítica y crítica Mejor uno tiene que hacer Pues mira Lo que tiene que hacer Mira, te voy a decir algo Ajá Como por ejemplo Si había un chucho ahí Un perro Nosotros hablamos Sí, 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 sí Pero si ese perro Si nosotros vamos a pasar caminando Empieza a ladrar, ladrar, ladrar Vamos a imaginar ahorita Que hay un perro ahí Vamos a caminar A ver Mira, un ejemplo Vamos a pasar aquí ahorita Y un perro está aquí ahorita Un perro está aquí ahorita